En la era adorada al menemismo, que venían muchos shows, yo me lo cruzo al ruso Berea. Sí. Creo que, no sé si en un show de Ozzy o un show de Judas Priest. No, de Halford, que vino con la banda que tenía. Claro, de Halford, Fight. Y Fight. Y bueno, me presento, los saludo, y el chabón conocía a Cien Anestesia. Ah, sí. Eso me llamó mucho la atención, que yo vine y lo conté eso al aire, porque, claro, Cien Anestesia había ganado... En la revista metal, el mejor programa de heavy metal nacional. Las revistas nacionales hacían la misma encuesta que nosotros hacíamos, la encuesta anual de la música acá, ellos la hacían a nivel nacional. Y Cien Anestesia, que era un programa de heavy metal, con conducción, o sea que, conducción, y tenías que estar pendiente de un montón de cosas, porque se trabajaba con discos de vinilo, que vos los tenías que tocar, casettes, que vos los tenías que tocar con las manos, los auriculares, que vos tenías que saber, por un oído, lo que estaba saliendo al aire, por el otro, lo que estaba por salir al aire. Después, las tandas se tiraban a mano, con casettes. Sí, había otro método que era el de cinta abierta, pero nosotros no usábamos cinta abierta, donde ahí podías grabar la torta completa de las publicidades, de uno al lado del otro, y apretabas un botón y salía. Y sí, el operador, yo siempre dije, y les dije a todos, ah, ya parezco un, ya parezco el viejo, ¿viste? Porque en mi época, este... No, o sea, los proyectos grandes tienen operador. Hoy, si te he hecho los canales de streaming, tienen operador. Claro, claro, claro. Pero digo, por el nivel de precarización que hay, hay radio en Neuquén, calculo que pasará en todas partes, pero que pasan listas de Spotify. O sea, ya es una foto de la foto, digamos. Claro. Bueno, no, 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 eso es imposible. Eso es imposible porque la radio había que sostenerla a mano. O sea, con un ser humano. Yo siempre les decía a todos los que salían al aire que el locutor o el conductor es el que decora, pero el operador es el que pinta. O sea, el que pinta la pared es el operador. El decorado se lo va a dar el que sale al aire. Digamos, medio burdo el ejemplo, pero medio que es así. Y el pintor, en este caso, el operador, era un tipo que tenía que estar pendiente de contestar el teléfono cuando no había telefonista, tirar la tanda, saber qué cortina tenía cada programa, elegir la música, o si no se la dejaban elegida, digamos, elegir la música que iba a ir poniendo. Imaginate tirar efecto, ¿no? Bueno, se tiraban efecto, sí, pero a veces se tiraban efecto. Nosotros tuvimos un programa con Miguel Chiuto, otro prócer de la locución de acá del Valle, que ellos hacían los efectos en vivo. Te prendían un fósforo en el micrófono, a lo de antes, como los radioteatros de antes, bueno. Te prendían un fósforo en el micrófono, hacían sonar hielos, una tijera, y ellos iban haciendo arriba un relato y en el medio ponían los efectos. Y quedaba bárbaro. Hoy, si pudieras hacer un repaso, digamos, hablamos de la historia de la primera radio rockera, creo hasta ahora la única, no porque no haya radios que no pasen rock, sino hablo del espíritu de tener un grupo. ¿En qué momento ya ese proyecto se cierra, vos creés? Porque hoy, obviamente, la radio no está más. No, no, no. ¿En qué momento se termina esa historia, ni mal ni bien, sino que se transforma en otra cosa? Se transforma en otra cosa. ¿Cuándo vos calculás, más o menos, esa era? Y yo creo, así, no me hagas decirte fechas, porque no tengo la memoria. No, o hablá de discos. Por eso, no, 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 no. A mí me parece que eso se cierra por una cuestión de que, de verdad, y esto, Noblesa Obliga, lo tengo que reconocer, nunca le encontramos la vuelta a la parte comercial, a vender lo que estábamos haciendo. De hecho, yo cuando dejo de pertenecer a la radio, porque me voy, porque tomo otro camino, porque me dediqué a eso, por autodesafío, por decir, bueno, me voy a dedicar a algo que nunca nos salió. Lo terminé desarrollando en otro lado, ¿no? Pero... Vender publicidad. Vender publicidad. Y hasta el día de hoy hago eso. Pero eso es una cosa personal. ¿Y vos creés que si hoy ese proyecto reflotara con otras estructuras, pero digamos, con ese espíritu, ¿se podría sostener? ¿O son proyectos que tienen, están anclados a una época? Es que hoy los costos, en comparación a esa época, son bajísimos. Porque vos podés tener una radio por internet, que lo único que tenés que hacer es pagar una conexión de internet medianamente buena, tener algunos equipos no tan costosos, porque hoy está bastante más accesible, aún en la terrible economía que estamos viviendo, ¿no? Sí. Pero es bastante más accesible, porque hay muchas posibilidades de hacer un montón de cosas con menos equipamiento. Antes vos, para generar una cosa así, necesitabas fierros que eran muy caros. Ahora, yo te hago una contradicción ahí. Si uno ve la era del streaming, no creo que dure mucho, pero digamos, es lo que hoy es, ¿no? Sí. Que estudios de televisión que hacen radio. Sí, que hacen radio. O estudios de radio que hacen televisión. O, claro. Sí, la radio por tele. Es carísimo. Eso sí es caro. Ahí hay operador, estructura, productor. Sí, 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 pero ahí le están metiendo imagen.